Derrota por la mínima ante el Albacete, al que no obstante le había dado el Granada una lección en Copa, ganando con facilidad. Y sobre todo porque tampoco es que el Granada llegara menos que el Albacete a portería, si fue menos efectivo, eso sí. Porque el Albacete pues a los 16 minutos con ese gol de la cuesta se adelanta prácticamente la primera vez que se acerca por las cercanías de la meta andaluza. Ahí está desde otro ángulo el gol con el que se abre el marcador, para donde Keylor Navas al lanzamiento de Dani Benítez, el especialista en el lanzamiento de faltas. Y el segundo de Albacete, otro viejo conocido, Asen, que remata así de cabeza el centro de Miguel Núñez. Con 2-0 se llega al descanso, el Granada lo intenta casi siempre en jugadas a balón parado. En esta el remate de Mainz se va por encima del travesaño. Y en esta pues responde otra vez el portero Navas, mandando el balón a córner. Esta acción ya en las postrimerías del partido va a culminar con un buen gol de Dani Benítez, así que no le sirvió al Granada para sacar puntos. De momento sí es que está tirando del carro, Dani Benítez, máximo goleador del comienzo de temporada. El otro día marcó 2 en Copa. ¡Gracias! ¡Gracias!